Bueno amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos en este nuevo video que les traigo aquí al canal. En esta ocasión, los amigos de Sunpits nos mandaron lo que vienen a hacer los Sunpits Space, unos audífonos muy pero muy buenos que prometen bastante, con cancelación de ruido, con más de 123 horas de batería, 10.000 mAh de batería también, hora, y con cancelación de ruido. Además cuenta con Bluetooth 5.3, el Bluetooth más pero más nuevo que van a encontrar para usar, y también puedes usar estos audífonos con una increíble app para Android y para iOS, que te hará modificar ciertas cosas de estos audífonos, como sus modos, que es cancelación, modo transparencia y modo normal, y también podrás actualizar el footwear a futuras actualizaciones del dispositivo, por si algún día presentan errores y la marca decide actualizarlos, lo podrás hacer simplemente con presionar un botón desde su app. Estos audífonos los puedes encontrar en color como este, que es como tipo beige, en color blanco y en color negro, en Amazon México y probablemente en otras plataformas, pero nosotros vamos a dejarles el enlace de Amazon en la descripción, a un precio de $1,799, pero tienen descuento creo, no sé si todavía lo tengan, pero a lo mejor sí. Estos audífonos están muy, pero muy bien y valen completamente la pena. Si los necesitas, ya sabes, quédate a ver el review y el unboxing, ¿ok? Quédate al video. Hasta la próxima. Bueno amigos, me sucedió un problema, pero ya lo solucioné, ya le había quitado el plástico. Vamos a empezar a grabar para que no refleje en lo que viene a ser la cámara, la luz, más que nada. Por ejemplo, aquí en el dispositivo nos sale por este lado en la caja el nombre del modelo, que es el Space, de este lado el logo de Sunpits y el diseño de estos hermosos audífonos que vienen en color beige, muy, pero muy bonito el color, muy llamativo, que me recuerda bastante, bastante a los Sony, que siento que se van a ver muy, pero muy bien puestos. De este lado de la caja simplemente nos dice esta frase en inglés, ¿ok? El logo otra vez de Sunpits, pero completo. Por la parte trasera viene lo que viene a ser el modelo completo de los audífonos, que se ven muy, pero muy bonitos. No me recuerda a ningunos que conozca, por eso se me hacen muy, pero muy llamativos. Por este otro lado nos dice Space, audífonos inalámbricos, ¿ok? Sunpits, unas características que nos muestra por aquí, que nos destaca, que siento que vienen a ser las más importantes, que nos quiere dar la marca a conocer, como por ejemplo que tienen Bluetooth 5.3, que tienen máxima distancia de 10 metros, como todos los Bluetooth, en Playtime nos ofrece hasta 123 horas de reproducción, y su batería es de 10.000 mAh, ¿ok? Y trae un rango de frecuencia de 20 Hz hasta 20.000 kHz, que eso es bastante en unos audífonos, ¿ok? Y por este lado nos enseña otras de sus características fuertes, como de que su driver dinámico es de 44 milímetros, trae cancelación de ruido y 123 horas de batería, que esto es lo que cada momento nos está destacando bastante. Siento que esto va a ser algo que tendríamos que poner a prueba, pero a lo mejor ya en una review completa después de algunos meses. Vamos a sacarlos de su caja para ver cómo vienen, vamos a hacer que caigan con todo y peso. Algo que les tengo que decir es que estos audífonos los van a encontrar a la módica cantidad de 1.700 pesos en Amazon. Vean qué bien vienen. Siento que por ese precio, el único pero que les pongo es que no tengan estuche. Vienen a pelo en la caja, les deberían de haber puesto algún estuche por el precio. Los sacamos y los ponemos a un ladito. Por ahí ustedes a lo mejor ya están viendo lo que viene a ser alguna... Imágenes más llamativas de este producto. En pantalla. Y por aquí viene otra cajita de cartón. Que en esta cajita me imagino que viene lo que viene a ser su garantía y cosas así. Y efectivamente de este lado viene lo que viene a ser sus manuales y el uso de aplicación porque estos audífonos vienen con app. Vienen con app para que tú uses los audífonos y modifiques me imagino algunas funciones de tales de los mismos audífonos. Por aquí viene lo que viene a ser la aplicación. Ok. Y por acá también nos muestra lo que viene a ser su cable. Que es un cable de carga de USB normal a tipo C. Y también nos trae un cable de 3.5 a 3.5 sin micrófono. Ok. Ahí pueden ver las dos rayitas. Esto quiere decir que no traen micrófono. Ok. Vamos a mostrárselos ya más a fondo los audífonos para que ustedes los vean, los conozcan y me digan qué les parecen. A mí en lo personal se me hicieron muy pero muy bonitos. Vean el diseño que tienen. Bastante padre estos audífonos. Tienen un diseño muy pero muy llamativo. La verdad. Por este lado traen lo que viene a ser el botón de subir y bajar volumen. Y me imagino que es el botón de encendido y apagado. Su entrada 3.5. Un pequeño driver por acá. Micrófonos por acá. Bastante bonitos. Más que nada. Y de este otro lado me imagino otro botón que es el de cancelación de ruido. Entrada de carga tipo C. Y otro micrófono. Ok. Esto pinta para muy buen. Giran por si los quieres traer colgados. Estos audífonos giran. Van a girar en lo que viene a ser tu cuello. Para que no molesten. Esto trae esponja. Y la verdad es que los veo bastante de buena calidad. Bastante resistentes. No se siente que se van a dañar. Por acá vienen a traer lo que es acero. De muy buena calidad también. Acero. Muy pero muy bonitos estos audífonos. Wow. Me encantaron. Se ven increíbles. A tacto. Se sienten muy bien. El logo. Me gusta. El logo de Soundpits. Es un logo sutil. Pero muy pero muy bonito. Mis audífonos personales son unos Soundpits. Que creo que ni les he subido el video. Ahí hay un video de esos mismos audífonos en color negro. Pero ya los tengo en blanco. Que yo fui los que compré. Ya de mí. De mi dinero. Y por ahí los traigo en la mochila de la universidad. Ahorita se los muestro. Si tengo chance. Y son los que uso. Aunque todavía no salga ese video de esos audífonos. Ok. La verdad se siente bastante bien. Estos audífonos. Vamos a conectarlos con el de celular. Para decirles que tal están. Bueno ya lo que viene a ser por acá. Ya tengo lo que viene a ser mi celular. Ok. Vamos a instalar el app. De Soundpits. Para dejarla ya instalando. Para que ustedes me digan que tal está. Me imagino que es esta. Que es la primera que sale. Y por acá. Vamos a entrar a lo que viene a ser. La configuración. Vamos a ver si la tengo abierta. Bueno no la tengo abierta. Vamos a buscar configuración. Para conectarlos al bluetooth. Ok. Dispositivos conectados. Ahí va a estar. Vamos a vincular nuevo dispositivo. Pero antes que nada. Vamos a prenderlos primero. Ahí ya los prendí. Vincular nuevo dispositivo. Se activó el bluetooth del dispositivo. Highlight. Ahí está encontrando. Aquí ya los encontró. Son los Soundpits. Vincular. Ya están vinculados. Nos sale que la batería está al 100%. Como pueden ver en pantalla. Vamos a lo que viene a ser el app. Para que ustedes me digan. Qué tal está. Aceptar y continuar. Iniciar sesión. Voy a iniciar sesión. Y ahorita regreso con ustedes. Porque no me acuerdo la neta cuál es. Bueno. Y ya una vez iniciando sesión en la app. Ya van a estar conectados. Los va a encontrar automáticamente. Muy pero muy rápido. Por ejemplo. Ahí pueden ver. Que nos sale que tienen el 100% de batería. Como ya nos había mostrado. Lo que viene a ser el audífono. El mismo dispositivo. Ok. Ahí sale. 100% de batería. Si ustedes presionan acá. Los tres puntitos. De la aplicación. Nos sale la opción de actualizar firmware. Pero ya está actualizado. No ocupa nueva actualización. Al menos ahorita. Esperemos en un tiempo que nos salga. A ver qué nos dice. En un futuro. Pero si ustedes se van aquí. Aquí hay más audífonos. Que tienen que permitir. Lo que viene a ser el uso. De el app. Ok. Que son algunos modelos. Que ya hemos tenido aquí en el canal. Por ejemplo. Los run free. Ya los tuve en el canal. Pues estos. Los space nada más. Los clear. También ya estuvieron aquí en el canal. Y pues no más creo. Ah no. Y estos. Los mini pro. HS. También ya estuvieron en el canal. Por ahí los pueden buscar. Y creo que los mini pro también. Ok. O los mini H. No me acuerdo cuáles fueran. Pero por este lado. Nos sale lo que viene a ser. Un controlador de audio. De volumen. Que eso está genial. Ok. Nos sale. Modo reducción de ruido. Modo normal. Y modo transparencia. Eso está increíble. Y también nos da la opción. De modo de juego. Para cuando estás jugando. Nos sale también. Lo que viene a ser adaptativo. Con para guardar la información detallada. Como para ver. Cómo son tus oídos. Ecualizador personalizado. Para que tú. Ecualices como tú quieras. Y por acá. Están los preestablecidos. De Soundpeats. ¿No? Que es en dónde está. Que es en clásico. Vamos a probarlos. A ver cómo se escuchan. Más que nada. Con música. Que yo tengo. En mi Spotify. Ok. Y ahorita regreso con ustedes. Para darle mi punto de vista. De qué tal se escuchan. Estos maravillas de audífonos. Ok. Bueno. Bueno amigos. Para decirles. Desde mi primer punto de vista. La calidad de los audífonos. Es muy pero muy buena. Muy pero muy buena. Como les digo. Se escuchan excelente. Además algo que me encantó. Que desde el app. Perdón. Es que a veces le hago así. Y si funciona. Como ya les había enseñado. El ecualizador. Personalizado. Que trae por parte de Soundpeats. Con diferentes modos. Como clásico. Refuerzo de graves. Entenuar los graves. Rock. Refuerzo de agudos. Música clásica. Música pop. Música folk. Electrónico. Y cosas así. También lo puedes tú acomodar. Y déjenme decirles algo. La cancelación de ruido. Funciona y funciona muy bien. Por ejemplo. Yo lo hice aquí en mi cuarto. Puse un tipo concierto. En la televisión. Y le subí el volumen. Con el modo reducción de ruido. No se escuchaba nada. Del supuesto concierto. Lo ponía en modo normal. Y se escuchaba un poco. Ese mismo concierto. Y cuando puse el modo transparencia. Se escuchó por completo. Perfecto. El sonido. Se escuchó bastante. Claro. Bastante fuerte. El sonido que estaba viniendo de fuera. Hacia mí. Se escuchaba bastante. Bastante bien. Y eso. Me agradó bien. Mucho. Porque si lo traigo en la calle. Eso me puede ayudar. A no tener ningún tipo de accidente. ¿No? Eso. En lo particular. Como les digo. Me encantó. Que tuviera esa función. Este dispositivo. Que la verdad. Son unos audífonos. Como les dije. Muy pero muy buenos. En cuestión de calidad y precio. Vamos a ponerlos. Ahorita aquí. Yo le bajo el volumen. Ahí ya. Se están reproduciendo. Y si ustedes. Ahí cambia de modo. Como les había dicho. Si tú presionas aquí. Cambia de modo. Va a ir cambiando. Ok. Entre los tres modos. Dependiendo el que lo tengas. Ahorita está en modo transparencia. Va a regresar. A modo reducción de ruido. Y luego a modo normal. Si le vuelves a presionar. Ok. Simplemente es cuestión. De que te acuerdes. En cuál modo lo tenías. Para. Así ya saber. A cuál modo está avanzando. O retrocediendo. De este lado. Nos sube. El volumen. Y nos lo baja. Y como pueden ver. Funciona. Bastante. Bastante bien. Ok. Y pues. Su tipo de carga. Vamos a subir. El máximo. El volumen. Como pueden ver. Se escuchan. Bastante. Bastante fuerte. Eso. Me agradó. Como les digo. Mucho. Son unos muy buenos audífonos. Se los recomiendo. Al 100%. Si los quieren comprar. Ya saben. Que el enlace. Está en la descripción. Y hasta la próxima amigos. Bye.